Le pregunté al sol cómo era Dios, me contestó más rabiante que yo. Quise saber y a las estrellas pregunté, cómo Él conoce el nombre de ellas con tal lucidez. Mi Dios es incomparable, mi Dios es dueño de todo. No hay nada que le impida su poder manifestar, su fundamento es la fidelidad. Mi Dios glorioso es su nombre, en Él hay luz y verdad. En todo el universo su grandeza puedo ver, mi Dios es Rey Eterna. Quiero saber si existe otro Señor que pueda dar aliento al corazón y que de paz pueda llenar el alma entera, cual bálsamo divino con su amor. Mi Dios es incomparable, mi Dios es dueño de todo. No hay nada que le impida su poder manifestar, su fundamento es la fidelidad. Mi Dios glorioso es su nombre, en Él hay luz y verdad. En todo el universo su grandeza puedo ver, mi Dios es Rey Eterna. Mi Dios es incomparable, mi Dios es dueño de todo. No hay nada que le impida su poder manifestar, su fundamento es la fidelidad. Mi Dios glorioso es su nombre, en Él hay luz y verdad. En todo el universo su grandeza puedo ver, mi Dios es Rey Eterna. Mi Dios es Rey Eterna. Mi Dios es Rey Eterna.